...europeo, confirmado, técnico europeo para Ecuador, atento, aquí está el nuevo técnico, Jordi Cray, nuevo estratega de Ecuador, aquí está el técnico de Ecuador, 45, 46 años Y la memoria no me traiciona, director deportivo, secretario técnico, trabajó en Chipre, trabajó en Israel, andaba por China Creo que se estaba esperando la culminación de su compromiso profesional en China para dar el puntapié final Mire amigo, está cerrado lo de Jordi Cray a la selección, lo anunciarán estos días, está firmado Cray, será el técnico de la tricolor Don Carlos Javier, señor Gummer, por favor, quiero sus opiniones, son los nuevos responsables de Ecuador Está murito el señor Gummer, por favor, entrese, Carlos Javier también se me esté quedando estupefacto Usted tiene todo el vigor, ya Andresito ya pasó la edad suya, pero de todas maneras... No, 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 es que a ver, sinceramente yo esperaba otro nombre, esperaba alguien del medio Me sorprende el nombre porque Cray, en el mundo del fútbol, tiene el apellido del papá De ahí no hizo nada más, es la realidad, me sorprende Imagino que Cordón, si es que se da, lo tuvo involucrado ahí Pero yo esperaba un, no sé, Sache Escobar, un Miguel Ángel Ramírez Lo de Cray me sorprende, me deja tónico No, no le puede decir, no lo he visto, no ha dirigido aquí por aquí ¿Qué le pasó? Se congeló ¿Qué pasó? Realmente estoy intentando ordenar las ideas porque básicamente lo que dice Carlos Javier es lo primero que te trastoca No sé, en el fútbol europeo y del perfil que buscaba la federación yo creo que hubiésemos tirado 10 nombres 10 o más, tal vez, ojo, y no de los importantes, no de los renombrados porque eso no los puedes pagar Me refiero a lo mejor nuevos prospectos, entrenadores que a lo mejor hayan pasado por ciertos retos que a lo mejor no les funcionó Pero yo tengo mis dudas sobre Jordi Cruyff Un jugador, diría, aceptable, debutó en el Barça de la mano de su padre Después pasó por el Alavés y algunos equipos más Pero su carrera como entrenador, yo la verdad que la desconozco Ecuador tiene nuevo técnico, suerte Jordi Queremos transformar en tres ciclos mundialistas nuestro talento No solo para pelear las eliminatorias o las copas Buscamos estar en condiciones de pelear la Copa del Mundo Tanto en fútbol femenino como en fútbol masculino Estamos trabajando y seguiremos trabajando con fuerza En la generación de futbolistas que hoy visten la camiseta de nuestra querida selección La verdad es que nos motiva para trabajar inmediatamente con toda nuestra energía Con toda nuestra pasión, también con toda nuestra paciencia Tenemos una adaptación súper rápida Estamos preparados para el reto que se nos viene Con partidos difíciles, pero eso también es la belleza de nuestro trabajo De encontrar siempre soluciones a los problemas que pueden venir Gracias por ver el video